Estamos jugando a este juego, el juego de dos Ya empezó la partida Ay mi hermano Ni hace nada Pobre Pobre, pobre Hay que actuar y el poder Ya pero tú tienes una monedilla ¿Qué? Vamos Chicos, mi hermano va a llorar Vamos a esperarle Chicos, vamos a tardar aquí unas 10 horas ¡Eh! Mi rollo se movió solo Se cae Se cae Mira, se movió solo Pero bueno Ahora, sin caer, la moví, creo Ay, ay, ay Un error eso, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué? Se cae la única vez que me cayó el mojo Síguimos Great Real Chicos, mi hermano no quiere... Ven A mí me gusta Chicos, a esperar a que venga Eh, que me golpea solo, amigo Vas a golpear Vale Estoy golpeando sin hacer nada Estoy golpeando sin hacer nada Chicos, vamos a hacer un reto Vamos a golpearnos haciendo nada ¿Quién ganará la batalla? Haciendo nada ¿Quién ganará? Kuki o yo No, me gana Me gana No, que no te muevas Oh, que era un juego Que no Que sí Que nos quedamos solos Sin hacer nada A ver quién gana Vale, vale, vale Pero no Que este soy yo Este, este soy yo Tú tienes que estar aquí El azul es mío ¿Quién está me poniendo a este? No es tuyo Bueno, chicos, esto no cuenta, ¿vale? Esto no cuenta Esto fuera que esto está Vete, vete No quiero verte Vamos Vamos Se va Chicos Un error Uy, ya, ya, ya No me gusta ni el otro Un YouTube Dale a YouTube Dale a YouTube Dale a YouTube Dale a YouTube Un momento rápido 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 Dale a YouTube A este Bravo